Voy a hacer aquí con este primero Ahí vienen sus amigas Déjame cubro Jaja, quieren ir con la vía Ok, voy a ir con la izquierda Lo van a llegar aquí a la izquierda Quiero tener cuidado La derecha Quiero cuidarme La cara Agent down. No, no, no. Immediate medical assistance needed. Agent down. Rogue agent neutralized nearby. Agent killed. Eeeeh. I'd smack my mom because that just hit heaven. Rogue. Rogue. Defender drone detected. Agent down. Agent down. Oh, he's coming. He's coming. He's coming. He's coming. Oh, God damn. That didn't just happen. Agent neutralized nearby. Oh, God damn. Agent neutralized nearby. Oh. 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 Man. time, loads, loads. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue este momento! Le paro y yo le he ido a Jason Ahí está, muerto, muerto Pero... Porque van a decir que van a ser así, van a la vez Voy a hacer, voy a hacer con este ¡Los! No, 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 no Tengo un gran Roque, detecido, detecido. Roque, detecido, detecido. Roque, detecido, detecido. Helo, almost had extractions out. Agenda, man. Roque, agenda, neutralized. Helo, detecido. Man, y'all need to stop. Y'all got me in my menu, and y'all still all died. Wow. Wow. In my menu, and you still died 3v4. Oh, man. And we got another person in here now, so don't go anywhere, all right? I don't know if they come. The Huckney's almost dead, bro. No, Jason, careful. Let's do it if you can, Jason. Go back, bro. Go back, go back. Let's go, they come. Careful, bro. We're almost done. I want to hit you, Jason. He didn't put away. He's going to get to the left, this is the Rams. Come on, bro. For behind, for behind. We can have another one, but... We're going to fight the Letos first. no i am lagging i am lagging i am lagging i am lagging vamos a tener que ir a verlo ahorita voy 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 vente 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 vende vente 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 limite vente echen un chingo de granadas ahí Nah, me van a kingar aquí Nah, wey, vámonos, vámonos, vámonos Vengan, vengan, vengan Oh, don't fucking run Talk all that shit, don't fucking run Oh, don't fucking stop I saw, I saw, I saw, I saw, I saw, I saw Oh, don't fucking stop How many people you got helping you, and you're so brave Nah, motherfucker You can't even 1v with me, so shut the fuck up unless you can man up I did man up, we just got manhunt on you and your buddies and the server Yeah, because you, yeah, alright As long as you want But the others are going to help you here, these guys As long as you want Yeah, I'm up on a healer I have a healer I'm up on a healer I don't want to heal I'm up on a healer I don't want to heal I don't want to heal I'm up on a healer A la derecha, a la derecha, puro daño, puro daño, empuja en él, empuja en él, con él primero. Oh, they got a healer, too. Oh, they fucking pulled out a healer. Oh, they fucking pulled out a healer. Since you want a rogue police and we're going to fight the server, we might as well fucking make it known that you got farmed, right? Why not? Since you want a rogue police, you don't want to flag up anymore. I'm almost going to hook it. I'm going to go back, Jason. I'm going to kill everybody. I can push. If there's one alone, you have to push them. No fucking cheats, dude. No cheats. We're cheaters. If you want, you push them. You send a healer. Push, 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 push down. There's a healer. I will kill you alone. I'm going to let him the healer right there. Pushs in. Aquí está el legend Sí, hay que seguir empujando Empujen conmigo No tengo curas, güey, ya no tengo curas Cúrate, cúrate, cúrate Me eché el último, me lo he hecho el último que tenía Ya no tengo curas, chavos, es que cuidado Cúrate, 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 cúrate Donde lacción a 139 hacemos, éifique, cúrate, 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 no Cúrate, cúrate, cúrate T år繼續, sírate No, no, no! Tienen fuego, wey Péganles de allá atrás, chavos, si pueden No podemos, wey, no podemos porque no van a chingar si nos vamos de aquí Hecho una cura en el medio Ni tengo que recuperar mis curas otra vez Vayan con ese, vayan con eso, ahorita les he hecho una Si puedo No, 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 no Ahí, en frente, en frente, que 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 salió 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 otro sorto aquí con otros, atrás de ti Busca la cura en el medio, busca la cura en el medio Empújalo, te he hecho una cura Cuidado, pero, 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 pero Quítate Mira, creo que nos van a llegar por la derecha, chavos, ahí Ay, me paro, me paro, me paro Hay que irnos para atrás, güey, entonces A la derecha, si, si no, mira Voy, voy, voy Es el más tiene puro daño I suggest y'all stop going rogue because you're not really good at it Just rogue police like you were Te voy a echar la cura ahí, Jason, si quieres llegarle Cuidado, bro, ahí creo que viene alguien Ahí viene uno Le digo que ya no se hicieran porque no son buenos Uh, pero No, no pude ayudarte, güey A la derecha, pura derecha No más, no, muévete ahí, ahí está el enjambre, por ahí No más, no, Jason No más, no, Jason No más, Jason Me, too Ok, ok, ok Vamos, no se hagan, nomás, chinguenselo A su derecha de él, sí, sí Buena suerte, ahí está el pulso también I like how you don't flag up until we're nowhere near y'all Trying to flag up on these poor souls Y'all still couldn't catch a many I'm going, 1, 2, 3, right Muerto Por ahí está le llegó, eh Sí, sí, sí Me echaron botiquín para todos Pero anda solo, güey Vente, vente, me eché botiquín ahí para ti, güey No, 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 voy a tener que ayudar a los chavos Buena, 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 buena El detrás del Texas Man, voy a echar otro botiquín Deja de entrar primero para que me peguen Me echo botiquín Ahí está El Texas Man El Texas Man ya no tiene El Texas Man ya no tiene Buena, chavos No, no te agarren ahí solo No, no te agarren ahí solo Voy Jason, ayudarte Al pulso otra vez El Texas Man viene a la derecha Acérquense Oh, no, no, déjame Me echo botiquín acá Aquí viene, güey Buena Buena Si te llegan atrás Nomás dinos de suerte para ayudarte Le va a llegar este Muerto Uh, cuidado Mi izquierda, mi izquierda, mi izquierda Te agarro Mi izquierda ¿No? No, no urbindos Un obstáculo No, no urbindos Te agarro Mi izquierda No, estoy en serio Es como si Infú Mi parte ¡Suscríbete al canal, niggas! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, good! ¡Then come get me up! ¡No te preocupes! 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 ¿No vieron a los BMF por ahí? ¿Porque y Gendry no vieron a los BMF por ahí o no? ¡No te preocupes! ¿Dude? ¿Estás hablando de BMF? ¡Yá must be scared o algo! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡No te preocupes! No te preocupes! ¿Pero? ¡Suscríbete! Oh my god, I didn't even. My mouth, that's all you're gonna do. I can't understand you bro. It sounds like you've got a dick in your mouth. Y'all thought he even got killed. Why do y'all talk so much bro? Y'all suck so bad at this game but y'all talk the most. Oh! I don't understand. We suck so bad but you scared to go rogue again. We suck so bad. Nah, I gotta go to work man. You want me to stay here and get fired or what? No, I gotta go! I got, I got, I got Is that what you sound like on the regular? You sound like, you sound like you got dicks in it Bro, I just used that insult You can't use that same shit back on me, bro Come on now, do better Do better, bro, do better, do better Do better So you call me cracker and you say all this other shit But you still suck at this game, right? But you're still bad, though You're still bad 3 4 5 6 7 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4